El nicho ecológico Columna vertebral histórica Quizás ningún concepto ecológico haya visto tanta durabilidad como la idea de un nicho ecológico. A pesar de una gran cantidad de críticas al concepto, principalmente porque es difícil de definir o medir con precisión, tanto ecólogos como agricultores, así como los comentaristas políticos internacionales, utilizan regularmente el concepto, pero no el término real, nicho. Un organismo de alguna manera tiene un lugar en el mundo y ese lugar es de alguna manera su nicho ecológico. Mínimamente como artefacto histórico, pero probablemente más importante como base principal para la ciencia de la ecología, al menos el concepto debe ser reconocido. Desde el nicho que una planta ocupa hasta la fotosíntesis, el nicho de bacterias que promueven la transformación de amonio en hidrato, o al nicho de una plaga herbívora, o al nicho del depredador de ese herbívoro, a menudo es útil participar con charlas de nicho. Es argumentar que Darwin fue el primero en articular la idea de nicho ecológico, aunque nunca usó el término. Por otro lado, se ha hablado con muchos agricultores tradicionales que dicen casi lo mismo. Una especie de planta o animal, u hongo, o bacteria para el caso, parece tener un lugar en el sistema natural general. En cierto nivel, la idea es bastante trivial. Los corales viven en los arrecifes de coral, los árboles viven en bosques, etc. Pero hay algo más profundo, reconocido tanto por Darwin como por muchos agricultores tradicionales. Hay condiciones particulares requeridas para que crezca una especie de cultivo, y saber cuáles son esas condiciones le permite al agricultor elegir qué cultivos cultivar. Hay condiciones particulares requeridas para que una plaga particular prospere, y saber cuáles son esas condiciones permite al agricultor evitarlas. Estas condiciones, en el lenguaje moderno, definen los límites del nicho ecológico de esa plaga o especie de cultivo. La idea ganó legitimidad científica a través del trabajo de dos ecólogos de campo, y como era de esperar, adquirió connotaciones ligeramente diferentes para ambos. Uno de los fundadores reconocidos de la tradición occidental en ecología fue el ecólogo estadounidense Joseph Greenell, quien conceptualizó el nicho como una especie de envoltura físico-química dentro de la cual podría existir la especie. Tomando una perspectiva ligeramente diferente, el ecólogo británico Charles Elton tuvo la idea de que una especie tenía algún tipo de papel que desempeñar en el ecosistema. La conceptualización de Elton sobre el nicho reflejó ideas más modernas como respuesta y efecto o construcción de nicho. Sin embargo, el marco de nicho moderno debe atribuirse a Hutchinson, quien formuló la idea como un hipervolumen multidimensional, una formulación que parece haber sobrevivido y convertirse en un estándar de la literatura ecológica contemporánea. Comenzando con ideas similares a las de Greenell, Hutchinson sugirió que contemplemos los límites más allá de los cuales una especie en particular es incapaz de persistir. Su formulación fue quizás un poco más físico-química de lo que debía ser, pero por propósitos heurísticos es suficiente imaginar un rango de temperatura dentro del cual algunas especies particulares pueden sobrevivir. Un pez ártico, por ejemplo, sobrevivirá en un rango de temperaturas promedio que es considerablemente más bajo que el rango en el que sobrevivirá un pez tropical. Del mismo modo, un pez oceánico sobrevivirá en un rango de salinidad promedio que es considerablemente más alto que el rango en el que sobreviviría un pez de agua dulce. La situación se vuelve interesante cuando los rangos de nicho de dos especies se superponen, como se sugiere en el eje de temperatura en la figura 2, y tanto en temperatura como en salinidad en la figura C. Debe enfatizarse que ilustramos la idea de dos variables, temperatura y salinidad, pero la idea de Hutchinson se extendió a una gran cantidad de ejes físico-químicos y biológicos, de modo que, en lugar de un área que representa el nicho, un volumen, de hecho, un volumen en múltiples dimensiones, un hipervolumen, llegó a representar esta idea del nicho. Entonces, el nicho de Hutchinson es un hipervolumen multidimensional. Si bien nosotros, como seres humanos, somos incapaces de visualizar algo más allá de las tres dimensiones, conceptual y matemáticamente, no hay nada que nos restrinja en la cantidad de dimensiones a considerar. ¡Gracias!